Las constantes manifestaciones que se encuentran en el sector de Barranca y otros puntos de la autopista número uno del país hicieron que la empresa Pulmitan suspendiera todos los servicios entre San José y Guanacaste. Esta se convirtió en la primera empresa autobusera en cancelar el servicio regular a los usuarios. Es justamente ante este tipo de problemas que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes apuestan por garantizar a las empresas autobuseras para que realicen con toda normalidad sus servicios. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha venido cumpliendo con su mandato legal de brindar los servicios de transporte público en forma interrumpida. También ha sido nuestra tarea evitar que se interrumpan los servicios de otro tipo, de otras modalidades de transporte privado. Es evidente que los movimientos huelguísticos han tratado de evitar esta movilidad libre de los ciudadanos y del transporte de la producción nacional. En cuanto al tema vial, se registraron bloqueos en la Ruta 1, en San Ramón, Orotina, la Ruta 32 y la Ruta 27, entre otras. Tenemos lo que es en el sector de la Ruta 1, tanto en el puente sobre el río Cañas, como en lo que es el sector de Barranca, tenemos cierres totales. Igual lo que es en el sector de San Ramón, tenemos en el cruce de San Ramón, en la Ruta 1, cierre total. En la Ruta 27, es lo que es en el sector de Orotina, de momento se mantiene un grupo manifestante, lo cual está dificultando el paso en esta ruta. La Policía de Tránsito se encuentra brindando colaboración a los manifestantes para evitar atropellos como los ocurridos en Cañas y Ciudad Quesada, y a su vez velando porque no haya bloqueos totales. ¡Gracias!